¡Suscríbete al canal! el otro día contigo teníamos ahí las opciones nos contabas las probabilidades que tenías al final has podido con todos sí bueno sabíamos que él a priori era muy difícil conseguir la medalla de oro había rivales rivales muy fuertes y bueno si una carrera muy dura yo sabía que iba a ser muy selectiva desde el principio con los chinos jugando en casa sabe que van a imponer ellos el ritmo de la carrera pero bueno me he visto bien desde el principio en el estadio nos separa un poquito y lo que pasa que luego hemos aflojado un poco el ritmo fuera pero pero bueno iba con buenas sensaciones el desenlace no me lo imaginaba así del todo pero pero bueno sabía que el último 45 kilómetros como siempre son los de los decisivos que ya con fuerza el que llegue al final viene es el que está para las medallas y bueno ha habido algunas sorpresas como el canadiense en tercera posición y bueno sobre todo los chinos al final han flaqueado dos de ellos guan yo contaba con él se ganó en coruña y sabía que era un rival muy fuerte y bueno me he visto ahí los últimos kilómetros y era una oportunidad única y el día para adelante mira era todo y al final pues no podía ser campeón del mundo que era lo que buscaba lo máximo y bueno ya te digo no ha sido nada fácil pero muy contento de como ha ido todo por ir por orden también bueno en la carrera arranca la prueba dentro del estadio el recorrido pues bueno era totalmente llano como has visto la carrera desde el principio es decir tú te has marchado delante con los chinos han estado los tres chinos delante todo el rato como te has planteado esos primeros momentos y cómo ha ido pasando la carrera en la cabeza bueno en el estadio he salido con ellos detrás la gente la verdad que el grupo de atrás ha salido un poco más reservo en la pista llevamos ya un ritmo por debajo de cuatro kilómetros que bueno era exigente para ser el primer kilómetro y pensé que iban a mantener no porque han salido decidido el japonés detrás y yo con ellos también iba controlando evidentemente se hubieran puesto un ritmo que veía que no era el adecuado para el principio me hubiese quedado en el grupo de atrás pero bueno luego ya te digo se ha ralentizado el ritmo a partir del segundo kilómetro y bueno yo cada vez la verdad me he ido encontrando mejor el día al principio engañado un poco porque bueno la humedad así que se notaba un poco calentando de sudado bastante pero luego luego ha salido el sol y ha mejorado la cosa además ha salido el sol en todos los sentidos ha llegado el momento el momento importante llegamos al final cuando te has dado cuenta realmente que debías atacar bueno cuando he alcanzado a one le he atacado no he intentado ponerme por el otro lado de la carretera para que no me viera en exceso y no se pegara pero bueno enseguida ha venido conmigo me ha aguantado y he controlado un poco luego ha tirado él me quedamos manteniendo la distancia y a falta de una pues me la ha jugado hay un cambio más brusco y sabía que él pues le iba a costar seguirme no por el cansancio y por las amonestaciones bueno ya cuando le he sacado una distancia ya sabía que era muy difícil que me recuperara y ya te digo he podido disfrutar esa última vuelta también que no ha sido tan agónica como el año pasado y bueno disfrutar de la entrada y la meta has hablado del año pasado en zurich fuiste campeón de europa aquí campeón del mundo pero en las dos el final con salvando distancias obviamente te lo guardas siempre todo para el final controlando bien la carrera esto no tiene que ser fácil no se tiene que entrenar no es una cuestión psicológica también y del propio de la propia competición no las competiciones se ganan siempre al final alguna vez que sí que las diferencias son antes y mantiene pero en este caso un campeonato importante se suele ganar los últimos cuatro o cinco kilómetros son los decisivos entonces hay que llegar siempre con fuerza ahí hasta que no cruzar la línea meta no acaba la carrera y hay que dar el máximo siempre hasta final y en el momento del estadio es decir entrar dentro del estadio saber que además toda la grada absolutamente toda esperaba no sé si un triplete que seguramente pero por lo menos el primero que fuera de los suyos y no será así entre eso y la emoción imagino qué sensaciones has tenido en ese si le hago a la fiesta al final pero no es impresionante no el momento del túnel donde hay menos gente ya es un momento para ti para disfrutarlo y luego cuando sale además un estadio como este tan grande impresionante lleno de gente pues es increíble la sensación también deseando llegar a meta porque va muy 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 cansado muy fatigado ya y sólo quiere llegar pero pero bueno ese momento se disfruta mucho y en río en río pues ya veremos vamos a disfrutar este y luego ya pensaremos en preparar la que viene ojalá que sea tan buena como este sobre todo a nivel de entrenamiento de físicamente no como está este año espero estará el año que viene por lo menos igual y eso será buena señal y ya para ir acabando ya te ha dado tiempo a bueno a mirar el móvil a ver mensajes a ver historias todavía todavía no has podido no 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 acabo de llegar al hotel del control y voy para arriba a ducharme a ver si comemos y bueno miraré poco a poco ahí intentar hablar con la familia que son los primeros y ya iré viendo un poco lo que hay el recibimiento del hotel espectacular ya te han llenado de regalos casi entrando por la puerta has firmado en además lo tenemos ahí detrás en el panel de honor bueno las primeras sensaciones como campeón del mundo llegando a un lugar donde estás con la gente que tal es mejorable ha sido a gusto que te reciba así pero bueno está claro que el éxito ha sido muy importante y bueno muy agradecido este tipo de cosas y bueno de las que vendrán ahora que imagino que habrá unas cuantas y nada a disfrutarlo sobre todo llevo mucho tiempo entrenando mucho tiempo fuera estos últimos meses y bueno hacerlo bien pues ahora hay que disfrutar este éxito como como se merece pues nada a disfrutarlo y enhorabuena muchas gracias